Este es un informe especial. Y un menor de apenas cuatro añitos de edad ha ingresado a Fundaniquel luego de sufrir quemaduras en su cuerpo. Esto ha ocurrido en Concepción, en la frontera entre Honduras y El Salvador. Luego de recibir el daño fue trasladado al hospital de la Esperanza Intibucá. Y posteriormente a la Fundación para el Niño Quemado aquí en la capital de la República. Y nos confirman los encargados de Fundaniquel, que ya el menor fue intervenido y recibe toda la asistencia luego de haber sufrido las quemaduras en su cuerpo. Cuatro añitos se quemó con agua caliente en el sector de Concepción. Un pueblo ubicado en la frontera entre Honduras y El Salvador. Y ya está en Fundaniquel, este menor que lamentablemente ha recibido quemaduras en su cuerpo, según nos confirman las mismas autoridades. Pero seguimos con las noticias, vamos ahora con un resumen de hechos policiales.